Aguardiente Aguardiente Quiero olvidar mi pena Aguardiente Quiero olvidar mi amor Una palabra solamente Una palabra y nada más Mi amigo es el aguardiente No eres tú, y tú, y tú Aguardiente Quiero olvidar mi pena Aguardiente Quiero olvidar mi amor Quiero olvidar mi pena Quiero olvidar mi pena Quiereme 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 Como la mi compactiente Quiereme Quiereme Como un amigo aguardiente Aguardiente, quiero olvidar mi pena Aguardiente, quiero olvidar mi amor Aguardiente, quiero olvidar mi pena Aguardiente, quiero olvidar mi amor Quiero olvidar mi amor Quiero olvidar mi amor 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most more. One.